Me importa más de lo que ha de este cabrón, ¿cómo la ves? Sí, me vale verga. Mucho me vale verga. ¡Todo me vale verga! ¡Chino tu madre! ¿Qué me vale verga? Me vale verga este bato, güey. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar.